LLEGAR A LA CIMA A TODOS NOS GUSTA POSITIVO SIEMPRE POSITIVO Cuando vas caminando hacia la cima, hay cinco lugares que tú y yo debemos mirar. Atrás, para que nunca olvidemos de dónde venimos. A la derecha y a la izquierda, para que nunca olvidemos quién nos ayudó a mantenernos firmes. Abajo, para no pisar a los más pequeños. Al frente, para nunca perder mi objetivo. Y lo más importante, hacia arriba, para nunca, nunca olvidar que gracias a él, llegamos a la cima. POSITIVO SIEMPRE POSITIVO